El booty sobresale de mi traje, no traje tantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh Did you say, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up I keep buying the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but I don't know what to stop me What my taki, taki wants, hear my taki, taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba But body, I didn't know how to play But body , I didn't know how to play ¿De qué quит lume y r�� Oh, oh, oh Did you say, yeah Careful when you come through my way My body already know how to play The work, I keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I keep buying the party It's a fiesta, blow out your candles I have a siesta, they can try it Pero no one can stop me What my talkie-talkie wants Give me a talkie-talkie, get it done Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba No quiere, pero se quiere conmelo el equipo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Yavors GOX Pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba No quiere, pero se quiere Comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Suscríbete al canal! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh Taki-taki, 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 t